Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como poner el modo descarga o modo download un teléfono marca Samsung, el modelo es el J8, pero esto aplica para otros modelos que no tienen el botón físico el de home aquí en esta área, entonces para ponerlo modo descarga con teléfono completamente apagado vamos a presionar los dos botones juntos, el de subir y bajar volumen juntos, vamos a oprimir enseguida vamos a conectar nuestro cable USB a la computadora y vamos a conectar nuestro teléfono al prender ya inicia el modo descarga, bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima